Hola amigos de Takupress.p estamos en Japón y en este vídeo les vamos a contar cómo pueden prepararse para sus primeras horas en Japón. Si estuvieron atentos a nuestras redes sociales ya sabían que salimos de Lima la noche del 22 de febrero y nosotros aterrizamos en París al día siguiente. Realmente fue una excelente opción viajar por París porque nosotros nos hemos acomodado muy bien al horario diferente y esto no iba a ser igual si es que íbamos por Estados Unidos o por México. El aeropuerto de París es increíble así que traten de tomarlo en cuenta para su propio viaje porque principalmente tienen acceso a todo, hay guardería para celulares mientras van cargando y además hay un espacio dedicado a los juegos retro y también a los nuevos títulos de PlayStation 4. No necesitan estar en primera clase para ir al salón VIP porque ya el aeropuerto mismo parece un salón VIP. Las tiendas quizás no son muy variadas pero aún así las horas pasan súper rápido mientras se van entreteniendo con juegos y tanto para chicos como para grandes. Estando en París teníamos que esperar poco más de tres horas para abordar el segundo avión de Air France y nos esperaban otras 12 horas más de vuelo. La ruta fue bastante larga pero aún así me parece que este trayecto de Lima, París, Tokio fue bastante recomendable porque para los que son de Perú vamos a tener la disponibilidad de viajar a cualquier país de Europa, ya saben para cualquier tipo de trayecto como este sin necesitar visa, incluso podríamos quedarnos en París algunos días antes si así lo prefieren. Los que están en Sudamérica pueden evaluar también esta opción mientras que en el caso de México o Estados Unidos ellos tienen vuelos directos definitivamente. Esta también fue la primera vez que tomé un avión de Air France y la verdad es que me pareció bastante cómodo. En el primer viaje no solamente había como 500 opciones en el catálogo de series, películas, música, etcétera, sino que también la propia tecnología de la aeronave tenía una cámara que nos mostraba todo el panorama sea de noche o de día, así que como no estábamos cerca de la ventana podíamos ver todo desde el monitor. El segundo avión no era tan cómodo como el primero pero aún así lo mejor que tenía era el catálogo porque no solamente incluía películas en inglés o en español sino también algunos títulos en japonés y lo mejor música coreana y música japonesa. Por ejemplo encontramos la película de Hintama, la número 2, que no está disponible en América Latina, por lo menos no en Perú y también habían otros live action y también una película animada de Conan, aunque sí en animación esta era la única, los demás eran títulos de Estados Unidos, pero aún así las disfrutamos un montón. Poco más de 12 horas después llegamos al aeropuerto de Haneda en Tokio y la verdad es que es bastante cómodo, bastante grande también. Nosotros llegamos y luego de ello caminábamos solamente de frente siguiendo a toda la multitud y después ya podíamos pasar por migraciones, recoger las maletas y también encontramos un montón de baños cada 100 metros. De hecho entré a uno de ellos y la curiosidad me ganó porque también encontré esta tecnología tan popular de Japón que son los inodoros tecnológicos con estos botoncitos que no les puedo dar detalles pero que sí, la verdad está bueno. Y después de esta primera experiencia ya podíamos salir del aeropuerto para disfrutar de la ciudad. El aeropuerto de Haneda es la segunda opción normalmente para los que tienen viajes a Japón. Está Narita y está Haneda. Yo de verdad les recomiendo Haneda porque está mucho más cerca de la ciudad. Van a gastar mucho menos en tren o en cualquier otra movilidad porque en el caso de Narita muchas veces tienen que usar su propio Gear Pass desde el primer día para trasladarse. Mientras que en Haneda hay varias formas de movilizarse. Tienen el monoriel, el bus, el tren. Nosotros optamos por la segunda opción porque nuestro hotel se ubica a un paso de la estación de tren Higashi Nihonbashi que por cierto es muy buen lugar para estar cerca de Akihabara. Así que la salida fue bastante rápido. Como les contaba todo el trámite necesario habrá durado media hora y ya después teníamos algunas cosas pendientes. Lo primero era Gear Pass. Lo malo es que la oficina cierra a las 8 de la noche y como les contaba todo habrá terminado poco más después de las 8 y media. Así que no nos alcanzó tiempo. Pero bueno eso ya les cuento después. En todo caso lo otro pendiente era recoger el Wi-Fi Pocket que es un router que nos va a permitir conectarnos a internet. Aún así el Wi-Fi del aeropuerto es bastante útil, completamente libre, así que lo pueden usar apenas bajan del avión. El alquiler del Wi-Fi Pocket costó aproximadamente $73 dólares por los 14 días que vamos a estar aquí en Tokio y pues tomamos el ascensor y con las 6 maletas que teníamos subimos al tercer piso para encontrar el local de entrega. Pero luego de eso como todo estaba reservado por internet la entrega fue súper rápida, no había ni cola ni nada. Lo siguiente era salir del aeropuerto y para ello compramos dos tarjetas prepago para el tren. En este caso elegimos las PASMO que eran las únicas disponibles por el momento desde Janeda. Así que así vamos a ir recargando y como si fuera el Metrobús, el Metropolitano en Lima o cualquier otro servicio similar en su país, ustedes van a poder utilizar muchas veces el tren y no perder tiempo en la boletería o sumando y restando dependiendo la distancia que ustedes van a tener que recorrer. Por eso si es posible gasten estos 5 dólares para la tarjeta PASMO o la ZUICA y así tener la opción prepago de transporte. Ahora, ¿cómo la compra? La verdad es súper simple, solamente colocan la opción en inglés y luego seleccionan que van a comprar una nueva tarjeta que está en blanco y solamente después deben seleccionar cuánto dinero quieren agregar, por ejemplo mil yenes y listo, porque meten el dinero y la tarjeta sale automáticamente. Pueden colocar la opción de recibo y se va a imprimir en este caso el boleto donde ustedes han confirmado su compra. Con esto pueden ir a la estación para hacer su viaje. Solo antes no se olviden de cambiar sus dólares a yenes en la propia estación allí mismo o en cualquiera de las otras tiendas en los diferentes niveles del aeropuerto. Y bueno, entrar a la estación fue toda una experiencia para nosotros porque en Perú la verdad las estaciones de tren son muy pequeñas, tenemos solamente una línea de metro, así que no hay mucha aventura en ello. Yo creo que aquí van a disfrutar incluso viajar en transporte público. Y otra cosa muy divertida es que apenas llegamos la tentación se apoderó de nosotros porque encontramos un montón de gachapones de diversas series, de Dragon Ball, de Pokémon, de Harry Potter, hasta también de My Hero Karimia y de otras series. Pero no se emocionen tan rápido porque tienen que medir sus gastos. Para encontrar la mejor ruta para su hotel pueden usar Google Maps, es bastante útil. O también pueden acudir al servicio de información de la línea KQ. La verdad la señorita que estaba allí es súper amable, hablaba en inglés, nos respondía todas nuestras dudas. Solamente necesitábamos saber cuál era exactamente el vagón que teníamos que tomar y nos respondió todas las preguntas. Así que estábamos seguros de que teníamos que bajar al segundo nivel para poder esperar a la hora exacta en el que pasaba el tren. Y así fue a las 21 con 24 en punto pasó el tren y luego de más o menos 40 minutos ya estábamos en nuestro hotel para descansar y ahora sí empezar nuestra aventura en Japón. Muchas gracias por ver este vídeo. No se olviden que la agencia de viajes Miki Tour nos ayudó en todo lo que necesitábamos para nuestro viaje a Japón. En ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión hacia Japón o cualquier otro destino. También pueden sumarse a los tours turísticos que tienen de temporada en temporada para Japón y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones para que sólo la disfruten y no tengan que pensar en nada más. Y eso no es todo porque Miki Tour es el representante oficial del Japan Rail Pass en el Perú y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón. Y por supuesto también es una agencia autorizada por la Embajada de Japón para el trámite de visa. Si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas. Yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada. Si les gustó este vídeo no se olviden suscribirse aquí abajo a otacupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos.